Para hablar sobre la labor femenina en las artes multidisciplinarias, especialmente sonoras, tanto experimentales como underground de la Ciudad de México, aquí por su nueva transmisora comunitaria y nómada, Radio Cósmica. Hoy en, diríamos, bueno, en Radio Cósmica tenemos a una de las primeras artistas multidisciplinarias que tuve el placer de conocer cuando inicié con mi proyecto de solista y que nunca me ha dejado de sorprender su trabajo tan completo de creativista. Magenta es una sound and visual witch, caos magic, bioprogrammer, no-linear, biodesigner. Gracias por venir. Muchas gracias, Samantha. Es todo un honor que me hayas invitado a tu programa en el primer programa. La presentación que me hiciste, a mí sí me sorprendió, pues no diría el post y que me pusieras activista porque sinceramente nunca me he considerado así tal y cual, tan activa, pero si ser activista significa que uno pueda reconocer como este lado femenino porque digamos que esa es mi postura y reivindicarlo de alguna manera, pues entonces sí, sí soy activista, ¿no? Pero en realidad no soy como tan activa, pero sí he participado como en cosas que me han invitado de chicas que realmente sí considero que son, pues más activas, ¿no? Pero bueno, sí me has aprendido, pero es como muy raro que tengas esa percepción de mí. Pues es que no sé, bueno, yo te conocí como desde como la escena empezando y vi como todo tu trabajo, ya te había investigado un poco porque ya me habían hablado de ti los alumbre y pues como todo lo que hacías me parecía como pues súper activista porque es una apropiación de la tecnología, ¿no? Y eso ya me parece como un acto político, ¿no? Dentro de lo que estamos haciendo y pues yo quisiera hablar un poco sobre tu trayectoria porque creo que tienes una sabiduría muy interesante, tienes piezas muy elaboradas, multidisciplinarias, pero quería como empezar desde lo que te inspira, este, como tu praxis y todo lo que te llevó a lo que estás haciendo actualmente. Entonces, pues, ¿qué dirías que estás haciendo como ahorita, que es lo que más, este, se relaciona con lo que empezaste a hacer en la música? Bueno, ahí habría como otra aclaración porque también yo no me he considerado que hago música. Yo trato, o sea, mi propuesta política es más bien trabajar desde el otro de la música y yo nunca he estudiado música, no sé nada en música más que la cultura que todo mundo tenemos, las clases que tengo en la secundaria de algunas veces o creo, pero sinceramente no me acuerdo. Y mi propuesta es trabajar el sonido desde las artes plásticas. Yo tengo más acercamiento como a la parte visual porque estudié diseño gráfico, un poco de artes visuales y eso también tengo formación. Y yo he tratado de, bueno, todo mi trabajo tiene que ver con usar el sonido de alguna manera plástica. Entonces, yo trabajo más bien como con texturas, hago collage sonoro, en collage sonoro, en paisaje sonoro, y trato de hacer como más ese tipo de cosas y trabajar con texturas, más que con melodías y armonías, que esas nuevas se utilizó en realidad. Trabajo más con tonos. Y para mí es eso, es como si tomaras un pincel y agarraras un sonido de esta, un sonido de esta, otra cosa. Y, obviamente, si tú ves un poco mi trabajo, al principio sí utilizaba como muchos sonidos grabados de la calle, ¿no? Y después, creo que por comodidad, me fui más como por lo digital y ahí me di cuenta que puedes sintetizar como muchos sonidos que a mí me gustaban, que son como un poco más abstractos, pero más como en esta cosa del tono. O sea, todo es el tono, el tono, el tono, frecuencias. Y esas frecuencias yo las trabajo entre algunas, no todas, desde exigidos, ¿no? Como cosas que yo quiero como proponer lo que quiero hacer a futuro, que son como propuesta mágica. Desde ahí, ¿no? Y otras que son simplemente como esta parte de sentir el ruido como una carrera de energía. A mí me gusta mucho eso, como trabajarlo, que vaya como creciendo de alguna manera. Y entonces, pues llenarte de energía a través de eso, ¿no? Y, bueno, ¿cuál dirías que es como tu praxis a la hora de producir un paisaje? O sea, si quieres como diseñar algo específico o es dependiendo de lo que estás haciendo en otros proyectos, ¿cómo es este proceso? Bueno, en lo que se considera arte sonoro, como una parte de las artes plásticas, el paisaje sonoro en sí es grabar sonidos de campo. Por ejemplo, te vienes al centro y grabas, no sé, la Plaza Mayor, todos los sonidos que hay ahí. Y eso se puede considerar un paisaje sonoro. O te vas a la selva y grabas a los, como toda la fauna que hay ahí en un momento, sí, todos, en un momento histórico, ¿no? Pero a mí me han gustado más los paisajes sonoros que son más ficcionales. Entonces, yo he trabajado algo con Bala, con el escritor de ciencia ficción, y eso ha sido como un poco mi inspiración, ¿no? A partir de los, de un retomo como sus cuentos y algunas narraciones, entonces yo esas narraciones las utilizo como texturas. No me importa tanto que se entienda lo que se dice, sino más bien que den como una intención de textura. Entonces, trabajo como varios planos en el paisaje, y trato de utilizar sonidos que yo considero futuristas, bueno, desde mi visión son futuristas, a lo mejor a la persona es diferente, pero para mí es eso, paisajes futuristas desolados con esta visión cuestionadora de Bala, de alguna manera, y que tienen que ver un poco más con futuros apocalípticos, que te hacen pensar hacia dónde quieres llevar lo que tienes ahorita, ¿no? Cuestionarte desde ahora y proyectarlo hacia un futuro. Bueno, eso sería el tipo de paisaje que he trabajado. Bueno, pues, es súper interesante. Yo estuve como, es que es toqueando en tu SoundCloud, y quisiera poner algo como de lo más oldie que tienes en tu SoundCloud, y después poner como algo muy actual. ¿Te parece si ponemos retratos nuevos? Es que sí, son como sonidos más de calle. A lo mejor para el programa podría ser la que... Para esta ocasión quizá podría ser... Meiosis, que bueno, esta está en monocanal, pero yo considero que es mi pieza más experimental. Entonces, ahí sí utilicé como sonidos de violín, o sea, un poco con un violinista que hizo sonidos no convencionales para violín. Y bueno, yo hice como la mezcla, hice el collage, y creo que es lo más experimental que tengo, porque trabajé en una partitura, ahí era cuando me empezaba como a dedicarme como de la música, porque finalmente no me sentí tan a gusto, porque creo que para ser un buen músico necesitas haber estudiado mucho tiempo y eso, para poder promover algo, bueno, desde mi punto de vista. Y luego, para hacer música experimental, también tienes que saber música, de alguna manera. Es como cuando yo a mis alumnos de video, que en diseño gráfico los enseñamos a hacer video retórico, y les enseñamos a hacer un documental y una pieza de ficción, de cine de ficción. Pero se les enseña la estructura narrativa tradicional, la que ya sabes que sí vas a comunicar cosas, porque el diseño es muy de que tiene una función y tiene un público específico, y entonces ellos se querían poner a hacer como cosas experimentales, entonces yo les decía, no puedo promover algo si no saben qué es, porque después ustedes piensan que están descubriendo el hilo negro, y en realidad están descubriendo cosas que ya se descubrieron antes. Entonces yo les aconsejo que primero sepan lo que ya hay, y a partir de ahí, empiecen a experimentar. Es diferente en las artes plásticas, porque hay video experimental, de hecho, y lo trabajan de una manera plástica. Pero igual que eso, siento que la música experimental es igual, primero tienes que saber música para poder destruir y luego construir algo experimental. Y bueno, esta pieza está como en ese límite, en esa frontera, entre intentar algo desde la música, con una estructura musical, desde una propuesta de partitura experimental, que yo tomé de un proceso de biología celular, que se llama miiosis, y entonces de ahí tomé mis tiempos para hacer la pieza. Entonces, si tú ves ahí en mi partitura, y eso es casi como la Shakira, o sea, con muchos pedacitos y eso, y bueno, creo que quedó algo, pues raro, interesante, y ahí, bueno, eso es monocanal, pero en realidad también lo tengo en estereo, pero creo que ahí no, si lo pones, se nota un poco de intención, creo. Bueno, pues vamos a escuchar, esto es miiosis, está en la red de cósmica, entrevista con Magenta, y esto es Rafael Espíritu. Está padrísimo. Sí, me inspiré en el ejercicio que estaba haciendo en esa época, que era trabajar con pautas, con partituras experimentales, inspirado mucho en los trabajos de los primeros artistas sonoros, John Cage y Stockhausen, y bueno, ahorita se me van a dar los nombres, pero varios que trabajaron con partituras experimentales, entonces, yo dije, bueno, ¿por qué no? El proceso de meiosis, ¿no? Que tiene una estructura, tiene tiempos, y, o sea, son procesos diferentes, y de ahí puedo, como, tomar cada uno, y, este, y hacer sonidos que sean como análogos, o por lo menos lo que yo me imagino, a cómo sonarían, ¿no? No porque yo haya tenido un sensor en esa época para, para conectar un, no sé, las células, así, para saber, porque eso sí es como más, se puede, pero, sí, aquí, sí, en esa época que yo hice, no estaba tan, tan experimentado, entonces, yo decidí hacerlo, nada más como partitura, y, lo que le contaba Samantha ahorita, es que el proceso de meiosis, el proceso celular, previsión celular, dura aproximadamente ocho horas, si no mal recuerdo, si no que alguien lo corrija por ahí, y, pero finalmente, es algo que pasa en la vida real, ¿no? Es un proceso de la vida real, que dura ocho horas, y esto es como una propuesta artística, es una interpretación de eso, y yo tuve que dramatizarlo, entonces comprimí el tiempo a ocho minutos, o por ahí así, ¿no? O sea, lo tuve que comprimir un tiempo para la mitad, luego más, a la otra, sí, me costó un poco de trabajo, pero finalmente llegué como a, unos cuantos minutos, ¿no? No como a una cosa comercial, que se pueda, no sé, como poner en, en radio, ¿no? de los otros minutos, que es, pero, bueno, hay que hablar, ¿no? Y, pues también, bueno, vi en su semblanza, que has estado también, enseñando en otros lados, en varias exposiciones internacionales, y, quisiera saber, ¿cuál ha sido como tu experiencia, siendo una artista mexicana, presentando, cosas en el extranjero, y, o sea, a lo largo de tu carrera, ¿cómo sientes que ha cambiado la escena experimental? Mi experiencia, en la encorajamiento de arte sonoro, ha sido más, a distancia, porque hay como esta, facilidad de internet, y todo eso, Entonces, eh, pues entras con las convocatorias, que son lejos, y, y a veces basta nada más con que mandes tu, tu pieza, y entonces, eh, o la proyectan en caso de video, o, o la transmiten, eh, por ejemplo, han transmitido algunas piezas en un resonancia extra, ¿verdad? Y, pues yo creo que, eh, ahí tiene que ver, la calidad que tenga tu trabajo, ¿no? Eh, no es difícil, cuando, entras, dentro de un discurso, que tú sabes que es global, de alguna manera, o que entra en una convocatoria que tú estás viendo, y que sabes que tienes posibilidades, porque, es como la línea que estás manejando, entonces, desde ese, desde esa perspectiva, eh, no me parece una experiencia que haya sido difícil, al contrario, eh, casi siempre me gusta entrar por convocatoria, aunque que te inviten, pues es un mal hago también, eh, pero por convocatoria han sido esas, y, y creo que me ha ido bien, o sea, mi experiencia internacional, como más de ir a presentar, ha sido como conferencia, de conferencias que tienen que ver más con diseño, y, y está bien, o sea, mi experiencia es que, eh, digamos, o sea, no hay la facilidad de que te puedan escuchar en español, o sea, tienes que saber más o menos inglés, y, a mí me daba mucho miedo ir a exponer en inglés, por, pues porque el acento, ¿no?, y eso, pero finalmente, te pones a pensar en otros como Shisek, que él expone con su acento, ¿no?, total, y, cuando te enfrentas al público, finalmente, te, te, te escuchan, y tratan de entenderte, porque, que, yo trato de hablar como muy pausado, y entonces, no hay mucho problema, entonces, creo que tiene que ver, igual, con lo mismo que te decía antes, si tú sabes que, a donde tú vas a meter, hegemónicos, y las que se llevan, las farmacéuticas, y cosas así, ¿no?, y entonces, luego quedó metecadísimo, y entonces, la, la, la cosa del Diosaquín es, se trata de empoderarte tú, tener ese conocimiento, y hacerlo desde tu casa, pero finalmente, me di cuenta que es una idea muy romántica, o sea, yo que he trabajado en laboratorios, en instituciones, como el Aguam, o el Instituto, el Instituto de Nutrición, y eso, te das cuenta de que hay condiciones, que te permiten desarrollar, tus proyectos, pues de alguna manera, pues financiados, o patrocinados, o no sé, si te dan como cierto, margen de libertad, cuando lo haces en tu casa, pues sufres como de muchas carencias, ¿no?, de tener el equipo de, alta tecnología, y cosas así, es como comparar, pues no sé, en la tiendita de la esquina, con un Walmart, o sea, es de esas dimensiones, yo lo creo, pero una idea, finalmente yo soy romántica, ¿no?, entonces de alguna manera, hacerlo, a lo mejor puedes lograr, otras cosas que no te imaginas, con, con poca, poca infraestructura, y este, y con otra visión, ¿no?, siendo creativo, nada más de un taller, entonces, después, con respecto a, a la tecnología, a la tecnología, es lo que más, me está interesando, porque a mí, siempre me ha gustado, como el aspecto de, pues un poco, el aspecto estético, de cómo te ves, y, y de cómo puedes vestir, la tecnología, entonces, cuando yo empecé, a tomar talleres, de electrónica, me fui más, como a tomar esos talleres, de, y textiles, y cosas, por favor, y, entonces, empecé, a ver cosas, que ha hecho la gente, que ya tiene, como más trayectoria, y eso, y me encantó, por ejemplo, un vestido que vi, que se llama, un spider dress, que tiene como, unas robóticas, pues sí, como si fueran, una araña, y que interactúa, con la proximidad, o sea, bueno, el concepto es, cuál es tu espacio personal, cuando alguien se seca demasiado, pues se activa, estos tentáculos, ¿no? Entonces, eran cosas muy sencillas, que se me hacían, muy, muy interesantes, ahora la exploración, ya va más hacia, conectarte, en internet, con el internet, de las cosas, entonces, que tu web, interactúe, con la red, y con, con Twitter, y con Facebook, y con cosas así, pero, finalmente, a mí, lo que me interesa, es que, los guiragos, tengan una propuesta, más estética, o sea, no que sean, como en una estética deportiva, porque yo veo, que casi todos los guiragos, los hacen con una estética deportiva, a mí me gusta mucho, o sea, como te decía, soy romántica, y, a veces, yo sé que se critica mucho, el romanticismo, pero, si, si uno se va, a, a ver todo, el movimiento romántico, y qué es lo que proponían, me parece, que hay cosas muy rescatables, ¿no? Yo sé que se critica mucho el amor romántico, por lo que significa, del sufrimiento, que a veces, a mí, también, bueno, ahí hay ciertas cosas oscuras, que a mí me gusta explorar, también, pero el movimiento romántico, sí tenía una propuesta, muy interesante, en cuanto, a hacer una crítica, a la modernidad, y, y a las diferencias sociales, y, y hacer visible, toda esta parte, del lumpen, ¿no? Y, ya que, pues, te dieras cuenta, que, que todo el lado brillante, pues, a todos los avances de la tecnología, y eso, siempre tienen un lado, de desecho, que puede ser mucha población, que no tiene acceso, como al high tech, y, y cosas así, ¿no? Entonces, desde ese lado, sigo siendo romántica, ¿no? Y, y, yo creo que mis warbles, eh, van a tender un poco, hacia eso, como hacia esta ética, un poco más romántica, pero, incluyéndole, la, la parte, un poco de la parte biológica, porque yo estudié, biología, biología molecular, y, pero a mí me gustan mucho, por ejemplo, los insectos, me gusta mucho, la estética del insecto, como, sí, como son ellos, y me gusta mucho, como, como pensar en un, las alas, ¿no? Cómo se mueven y eso, y, y ponerlo en, en una cosa robótica, que tú puedas tener una extensión, en tu cuerpo, ¿no? O que puedas tener un, eh, no sé, por ejemplo, hay algo muy interesante, en las plantas, o sea, inspirarte, como, en lo que pasa, en los sistemas biológicos, ¿no? o sea, descentrarte del ser humano, y ver que están, que todos los animales, o sea, que, que no somos realmente, que somos un animal más, ¿sabes? superiores y que no somos superiores, como esa idea que, que hubo mucho en, eh, pues sí, en la modernidad, en esta onda de explotar la naturaleza, y, y esas cosas, como ahora, volcarte otra vez, a ver, que hay cosas que no tenemos, o sea, por ejemplo, hay un artículo que por ahí anda circulando en la red, que habla de los 10 o 12 sentidos de las plantas, nosotros nada más tenemos 6 o 4, no sé, pero, 5, 5, o cuántos tenemos, 5, 5, bueno, según yo tengo 6, pero, o sea, pero las plantas tienen 12 o 20 o no sé cuántas, ¿no? entonces, imagínate, y nosotros los hemos considerado como, bueno, creo que yo no, pero, la humanidad es tan pretenciosa, que cree que somos mejores, que, que todos, y, por ejemplo, hay algo a mí que me encanta, que me impresiona tanto, que los elefantes, con la sola vibración de sus patadas, se pueden comunicar a mil kilómetros, o a no sé cuántos, y con eso le pueden avisar a otra manada de elefantes, que hay peligro o algo, o que no haya agua, o así, ¿no? Igual las plantas con sus químicos, si hay sequía en un lugar, una planta, este, bueno, le sale un químico, que se van comunicando de planta en planta, y les avisa a otras, que hay sequía, y entonces ya empiezan a abrir otros mecanismos, los insectos, que ven, o sea, que tienen ojos multidimensionales, ¿no? Que no son solo dos ojos, sino que, no sé cuántos, pero tienen un montón de ojos, y ven en infrarrojo, y todo, ese, ese, ese mundo nosotros no lo conocemos, no lo conocemos, entonces a mí, son cosas que me inspiran para ser, pero que no tengan una estética deportiva, ¿no? Sino que sean como más, pues que sean como más románticos, no sé cómo decirlo, tengo la idea ahí en la cabeza, y me voy a, y me estoy poniendo a hacer dibujos, de cómo lo puedo resolver, y eso, ¿no? Pero sí, tendría que ser una estética más, no tan aerodinámica, lo diría, igual para no tener un ritmo tan acelerado en la vida, como para bajarle un poco, igual hasta que te pesen, ¿no? Para que no puedas correr al camión, sino que, ya sabes, me espero, pero yo quiero llevarla acá, mi escapalda, así, padre, Bueno, pues, estoy como súper emocionada, porque llegaste justo al punto que quería, del que quería hablar, que es toda esta onda cyberpunk, y, pues realmente, pensar, y ser, este, un poco realistas, con toda la fuerza de la tecnología, en la que estamos viviendo, ¿no? que están las inteligencias artificiales, que ya está la poshumanidad, los cyborgs, y justamente, bueno, esta parte de la teoría de la conspiración, porque es como hablar de lo que está pasando, de lo que todo mundo sabe, o tenemos idea, pero que no es como historia oficial todavía, ¿no? y pues justamente, esto que comentabas sobre, inspirarte en los animales, y yo creo que, no hay cosa más tecnológica, que la naturaleza misma, o sea, toda la tecnología viene de ella, yo soy súper fan de, de la tecnología de las semillas, y también de los insectos, como, justamente esto que dices, todo su diseño, y toda la capacidad sensorial que tiene, ¿no? que justamente estamos, pues, atrapados en nuestra, este, situación, humana, y, y, y estamos alejados de toda esa, de todas esas variables de la perspectiva, ¿no? y realidad, y justamente como esta onda de los cyborgs, que con mano de la tecnología, de implantes tecnológicos, pues nos dan la posibilidad, de abrirnos hacia otros sentidos, ¿no? ¿tú qué, qué es lo que opinas al respecto, sobre todo esto? ¿cómo qué es lo que más te, te hace, te hace ruido, ¿no? Sobre, bueno, sobre el, como que yo quiero que lleve mi trabajo, sí tiene que ver mucho con diseño prospectivo, o, se puede llamar diseño prospectivo, especulativo, o crítico, y sí tiene que ver con, ¿cómo te imaginas un futuro, un futuro posible, o varios futuros posibles, porque yo no creo que todo sea lineal, sino que, depende, hacia dónde decidas que vaya, hacia ahí se va, no, no es solo una opción, y a mí lo que me hace ruido de todo esto, del transhumanismo, y cosas así, se retoman mucho las ideas nichianas del superhombre, y entonces, hay una corriente que es muy, que yo diría que es una extrema derecha casi, porque piensan al superhombre casi como el, pues como los nazis, ¿no? los nazis, y eso, hasta han abierto partidos políticos, que, que van hacia eso, pensando en que vamos a ser superiores, pero de alguna manera, yo soy nietzscheana, pero, como buena nietzscheana, yo sé que, que él escribió provocaciones, para que tú las interpretes, entonces, nietzsche puede verse, tanto como un protonazi, o como, como alguien, eh, muy sensible, que, que ve el arte como la salvación, ¿no? Entonces, cuando él habla del superhombre, y en este paso del, del hombre como un puente, hacia el superhombre, él, desde mi interpretación, no habla de alguien, que se sienta superior, ni siquiera por, este, un color de piel, o no sé, por una raza, porque mucho de, de estas ideas, transhumanistas, que van al, al extremo a la derecha, tiene que ver también con eso, ¿no? Él lo habla más como para, él hace mucho la metáfora del niño, o sea, que tú pasas como por tres estados, el del camello, no me acuerdo el nombre, es el camello, el, el tigre, y el niño, ¿no? Es así, creo, bueno, ya que me corrijan después, pero sí, son como de esos tres estados, pero vas a llegar al estado del niño, entonces, cuando tú transitas después, y llegas a este estado del niño, del niño, es porque aceptas que eres vulnerable, y que, y que vuelves a recuperar esa capacidad de poder sorprenderte de todo, y para Nietzsche, ese es el superhombre, y entonces, yo lo veo de una manera completamente diferente, ¿no? pero bueno, pero bueno, ahí sí es como un debate, ahí sí es un debate, y pues, se va a tener que discutir, porque sí hay como varias tendencias en cuestión de transhumanismo, y las, y lo peor es que las están tomando los que, pues los que son como más, de extrema derecha, ¿no? Y en cuanto a la una del cyborg, a mí me gusta mucho la idea del cyborg, precisamente, o sea, eso de poder, aumentar tus capacidades, o desarrollarlas de otra manera, precisamente para ver la vida también de otra manera, lo que me ha servido, es que yo de repente veo a los cyborgs, y digo, bueno, hay un cyborg con cada mujer, y tiene chiquis, y tiene cinturita, y tiene cadera, yo digo, bueno, cyborg, ¿para qué sirven las chiquis? ¿o para qué sirven las caderas, no? Y no va a tener hijos, entonces, o va a servir de, de objeto sexual, o que, porque también son como afibitos sexuales, ¿no? Pero, un poco me ha servido en eso, y en otro, en una propuesta, no sé si es de tona, porque tampoco la he leído mucho, pero yo sé que, que mucha parte, por ejemplo, de los feminismos, viene de la propuesta de Dona, pero creo que ella habla mucho del cyborg como alguien asexual, a mí tampoco esa idea me gusta, porque a mí me gusta mucho la idea de ser femenino, entonces, yo creo, desde, desde mi visión de la biología, creo que el, el ser sexuados, nos ha hecho que seamos, que nos podamos adaptar más fácilmente a los cambios que hay, por ejemplo, en el ambiente, o si de repente viene una bomba atómica, o todo eso, el que haya diversidad, es porque somos sexuales, y eso nos va a salvar de muchas cosas, es como una adaptación evolutiva, que se puedan combinar los genes de diferentes maneras, y si tú piensas que todos vamos a ser de un mismo sexo, o vamos a ser sin sexo, entonces, este, no entiendo cómo, o sea, yo, yo estoy muy a favor de la diversidad, a mí me gusta mucho lo femenino, me gusta que haya, esta parte masculina, y la parte femenina, y yo hablo de la parte femenina, no precisamente de las mujeres, o sea, yo creo que la parte femenina ha sido muy, dejada de lado, muy denigrada, o sea, la sociedad machista, lo que ha hecho es denigrar la parte femenina, porque incluso en, en el ambiente gay, que se supone que es donde se debería de aceptar más, son muy machistas, entonces, lo femenino se, se denigra demasiado, mi punto de vista es que hay que reivindicar lo femenino, porque, bueno, en toda esta parte de recuperar, por ejemplo, las tradiciones paganas, el ser loca, tiene que ver con el poder femenino, y entonces, si tú te vuelves un saigo, sin, con ese, sin ese lado, entonces, vas a perder, todo ese conocimiento, todo ese conocimiento que siempre se dejó al lado, y que siempre se vio como otro maligno, porque, obviamente, la humanidad le tenía miedo a la mujer y a sus capacidades, se va a perder, entonces, ¿cómo vas a ser un saigo? ¿lo vas a ser masculino o femenino? ¿o cómo sería un saigo neutro? no, no, no me lo puedo imaginar, y ahí tiene que haber mucho, mi pensamiento de la diferencia, en esta idea también de Nietzsche, que es que solo puede haber igualdad en la diferencia, y eso, bueno, lo dejo para pensarlo, porque estoy completamente de acuerdo, bueno, si todos somos iguales, entonces, primero, qué aburrido, ¿no? y luego, ¿cómo le haces para, sobrevivir en el mundo? si te vienen cambios y eso, o sea, si te crees todo, todo poderoso, o sea, ya siendo un saigo, ¿en dónde van a estar como tus variaciones, para que tú puedas sobrevivir a, ciertas catástrofes, o ciertas condiciones, que se dan de repente, no sé, es como esta idea también, de controlar todo, hay muchas cosas, que a mí, me hacen ruido, ¿no? como tú dices, o sea, lo tengo que pensar, muy bien, pero sí hay, lo que, lo que sí te voy a decir, es que yo sí, defiendo mucho, el poder femenino, y la reivindicación, bueno, pues, eso fue como una coquetada de información, y es que justamente, están pasando tantas cosas, y lo meca, lo holga, ya está tan combinado, no nos damos cuenta, o sea, realmente como, estamos viviendo, en la era, con más información, de la historia, y, irónicamente, resulta ser, de las más violentas, y, realmente, no tenemos la certeza, si alguna vez, dejó de ser violento, porque ahora que hay tanta información, pues, sabemos que es, como, esta, esta fuerza, ¿no?, del sistema, y, de los estereotipos, y de la privatización, de la información, de la tecnología, de la religión, etcétera, y, pues, que justamente, la, nuestra, diríamos que, nuestra serichera, la resistencia, pues, son las artes, ¿no?, y, y, pues, qué fuerte, todo lo que está pasando, y que justamente, y coincido contigo, que, hay que reivindicarnos, justamente, porque, al final, se terminan apropiando cualquier cosa, en la que nos sentimos refugiadas, o, en las que nos identificamos, y, a mí también, me da, un poco de miedo, como, la onda cyborg, y, más que, pues, son cosas, y alcances, a ser los privilegiados, no cualquiera puede, o sea, puede que tengan un riñón cyborg, pero no lo van a estar dando en el Ips, y, los bebés de diseño, por ejemplo, pues, también es una onda de segregación genética, y, como, realmente vamos hacia un colapso, económico, y, tecnológico, y, orgánico, y, está súper fuerte, ¿no?, que estamos viviendo como, el fin de una era, y no como que se vaya, vaya a explotar la tierra, sino que son cambios súper fuertes, y muy rápidos, y tan rápidos, que ni siquiera, como que, los estamos captando, y, y, pues, me gustaría poner, antes de despedirnos, otra, otra cancioncita, bueno, otro de tus proyectos, ¿cuál quisieras poner? Tengo aquí a tu son, Claude, ¿Tienes en mi líneas? La que salió en el compilado de Ibridas, ¿estás escuchando? Pues, vamos a escuchar, Time Lines, este salió en el compilado de Ibridas y Quimeras, seguimos aquí, en Papai Speed, y esto es Radio Cosmica.